Hola, esta vacación de primavera yo visité mi mejor amiga Alex en Boston, Massachusetts. Alex es una estudiante de Boston College y yo viví con Alex por una semana en su dormitorio en Boston College. Primer, Alex y yo fuimos a un juego de hockey. Esta es una fotografía del juego. El juego fue mi primer juego de hockey y yo pienso que hockey es un deporte muy interesante pero un pequeño extraño por mí. Y después del juego de hockey, Alex y yo fuimos a Providence, Rhode Island, por un concierto. Antes de el concierto, Alex y yo fuimos a un museo de ciencias. El museo tuvo muchos animales interesantes. Alex y yo miramos muchos serpientes y esta es una fotografía de Alex con un serpiente. El concierto fue muy divertido porque el bando fue el bando favorito de Alex y yo. El bando se llama Wallows y esta es una fotografía de Alex y yo con el póster del bando. Los cantores del bando fueron muy talentosos en vivo y Alex y yo tuvimos muchos divertidos. También Alex y yo fuimos a muchos cafés en Providence y en Boston. La café favorita de Alex y yo fue un café que se llama Dave's Coffee. Los comidas y las bebidas fue muy especialmente y esta es una fotografía de la comida. Pero también Dave's fue el mejor porque Alex y yo hablamos mucho en el café sobre nuestras vidas en colegio y universidad. Entonces, el café fue un buen lugar para hablar con mi mejor amiga. Alex y yo caminé mucho cerca de la ciudad de Boston. Esta es una fotografía de Alex y yo en un jardín muy famoso con estatuas de los patos. También Alex y yo fuimos a un otro museo de ciencia porque Alex y yo amamos ciencia mucho. Y esta es la fina foto de un museo. Gracias. Gracias.